que aprender a resaltar las cualidades de cada persona. Nosotros, como dueñas de nuestro cuerpo, nosotros debemos de saber cuál es la clave, cuál es la cualidad que nosotros tenemos. Pero están muy bonitas para las chicas que les encanta este tipo de ropa. Algunas son moda evangélica, están muy bonitos. Tenemos la, ustedes se sienten mal tal vez al ponérsela, pero aprendan a verse bien, a examinar su cuerpo para saber qué es lo que les queda bien y qué es lo que no deben de ponerse. Porque generalmente nos sucede que la palabra tendencia se nos aparece como algo mágico. Está en tendencia en tal tienda, está en una boutique, está tal falda, tal blusa, muy bonita. Pero a veces el color de la blusa no da con nuestra test de la piel, no la debemos de comprar. Entonces no nos tenemos que guiar por la tendencia. Guiémonos por lo que nosotros necesitamos y por lo que a nosotros nos va a quedar bien. Así es, lindas chicas, espero les guste y lo compartan este video. De esta, porque de tendencia, de modas, todos los días salen modas y no vamos a estarnos vistiendo solo porque tal artista se puso tal blusa o tal falda. No, nos vamos a vestir porque lo necesitamos, porque nos gustó y porque nos quedó bien. Así es de que vístanse y sean felices. Así es de que, chicas, aquí en este video vas a encontrar diferentes faldas bonitas, diferentes blusas, también elegantes. Vestuarios sencillos, pero muy bonitos, a la moda, nada de extravagancia, haciendo tú mismo el propio estilo. Así es de que aprende a vestirte bonito, elegante y barato. Para cualquier situación, eligiendo colores bonitos, estilos bonitos, telas, accesorios apropiados también, que den, que combinen con tu ropa, ¿verdad? Puedes mantener tu paletita de colores allí, esa te va a guiar para hacer tus combinaciones. Hay que aprendernos bien los colores también, para que nosotros aprendamos a hacer nuestro office, nuestros colores que a nosotros nos hacen con nuestra test de la piel. Así es de que, yo espero que les haya gustado este video, faldas y blusas 2020. Están muy bonitas, siempre Silvana blog con video todos los días y algunos consejitos por allí. Espero les gusten y los compartan. Así de que, las dejo para que terminen de ver el video, está muy bonito.